Ay, no, no, no. Oye, y luego Emilio también está en ácidos porque haz de cuenta que empezó a cantar en la gala de ayer del reencuentro. ¿Esa gala del reencuentro? ¿Qué di onda? La de noche. O sea, ni pa' qué. A noche. Ay, la verdad, ni pa' qué. O sea, no lo hubiéramos ahorrado. Esos premiecitos que ni pies ni cabeza, totalmente ilógicos. Es como para estirar la liga, ¿no? Estaban más desangelados que los TV y novelas. Los más, este, ¿cómo se dice? Desequilibrados. Ganó Poncho. Exacto. El más guapo le ganó a la... Espérate, ahí vamos, espérame. No te me adelantes, muchachos. Estamos con Emilio. Espérate, vamos con el Emilio que hizo esta cara que están viendo ustedes en pantalla cuando Jorge empezó a bailar. Pégate pa' mí, pégate pa' mí, muñequita, pégate pa' mí. Y entonces empezó a bailar y mira la cara de Emilio. Esa cara es de anoche. Esa cara fue de anoche. Y fue la cara de todo el Team Infierno, ¿eh? Y los memes eran de Emilio. Ah, de que pues sí, de que les hizo cara, le hizo cara de Fuchi al pobre de Jorge Loza. Qué feo, ¿no? Pues sí que es agradable, pues era en competencia, pero bueno, lo cortés no quita lo valiente porque te portas así con alguien. Sobre todo que la música es muy personal. Entonces, al final, él también es cantante. Ajá, no le gustaría que alguien le dijera el feo. Pero eso fue general, todo el Team Infierno. No sé si Wendy, creo que no. Pero no, Wendy no. Pero el que más cara fea hizo fue Emilio, porque es el de los memes. Y Nicola, Nicola también. Ah, Nicola, mira. Ah, bueno. Es que a ver, Nicola Porchela y Jorge Loza traen una rivalidad como silenciosa, ¿no? O sea, como de no te aguanto porque como que los dos somos el mismo perfil, ¿no? Extranjeros, galanes, ¿no? Guapos. Como que tienen eso, el mismo perfil y por ende hay competencia. Ajá. Aunque no lo quieran aceptar. Y entonces ahora Jorge, en una entrevista con el Vaya Vaya, dijo que Nicola Porchela es el culpable de todos estos rumores de que él andaba con la productora, con Rosa María Noguerón. Ajá. Porque todo empezó el día que a Nicola Porchela se le ocurrió decir que tal vez algún productor o ejecutivo lo quiere demasiado y por eso lo meten en los reality shows. ¿Ok? Ahí empezó el desastre. Y te voy a decir una cosa. Mucha gente no ha percibido esto, pero ahí les va. A lo mejor no están preparados muchos para que yo lo diga, pero igual la queso. Muchos de los rumores de los inventos que se dieron de la casa de los famosos se provocaron del interior hacia el exterior. O sea, lo que pasó con el Team Infierno y que me parece además que Sergio Mayer fue muy maquiavélico en este tema, es que al hacer este Team, ellos ponían la discordia y un poco manejaban esta psicología que han manejado algunos gobernantes, incluyendo este país. esta psicología de pobres de nosotros que estamos dentro, somos víctimas de una producción. Este comentario de Nicola Porchela fue el que luego provocó todo este hate hacia Jorge de, claro, es el favorito de la empresa y por eso está ahí. Esto no, eso no lo provocó Y le afectó hasta con los productores, porque será cierto o no será cierto, pero hay un video circulando de la producción directora en el programa de televisión, creo que fue, cuéntamelo ya, alguno de esos. Ajá. Donde les ponen música y todos empiezan a bailar y Jorge saca o se le acerca a la productora y la productora lo rechaza para bailar. Ah, no, era la gala, porque estaba Mauricio Garza. Ah, la posgala. Sí, entonces la posgala. Y cuando llega Mauricio a los tres segundos con él sí baila, pero a Jorge sí lo avienta, casi le da un sácate, no quiero que te relacionen conmigo. ¿Y quién provocó eso? Nicola Porchela. Todo empezó con Nicola Porchela. Porchelos, exactamente. Exactamente. Exactamente.